La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado fortalece y amplía los servicios a través de los kioscos electrónicos. Obtén tus documentos con validez oficial, de manera rápida y eficaz. Visita secfin.bcs.gov.mx. Conoce su ubicación y todos los trámites que se ofrecen. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Entregan uniformes a la Secretaría de Salud a todo el personal de base y regularizado. La Secretaría de Salud del Estado inició la entrega de uniformes al personal de base y regularizado, con lo cual se da cumplimiento a esta prestación que forma parte de las condiciones generales de trabajo y que se atendió a través de la Comisión Mixta de Vestuario y Equipo. Ante los trabajadores de la institución de la dirigente y sindical licenciada María Isabel de la Peña Angulo, el Secretario de Salud, Dr. Vigilio Jiménez Patiño, hizo la entrega simbólica de los 1.227 uniformes para el personal médico de enfermería, administrativo y de apoyo de todo el Estado. Durante la ceremonia, el Secretario de Salud dijo que de esta manera da cumplimiento a los acuerdos establecidos con los trabajadores a través de su presentación sindical en base a los lineamientos establecidos por las autoridades federales. Sostuvo que afortunadamente se tiene una excelente relación de trabajo por parte sindical, ya que siempre se ha privilegiado el diálogo de la búsqueda de acuerdos en beneficio del personal de la institución. Por su parte, la licenciada de la Peña Angulo reconoció la buena relación con la Secretaría de Salud del Estado, con el fin de dar cumplimiento a estas disposiciones federales en materia de uniformes para el personal, por lo cual han estado atentos a que la calidad de los mismos sean dignas de los trabajadores y de las trabajadoras de la dependencia. Se acordó que el uniforme permitirá dar imagen institucional al personal que elabora la Secretaría de Salud, de ahí que forma parte de las prestaciones a quienes tienen derecho los trabajadores. Aprueba por una habilidad, Cabildo de los Cabos, nuevos nombramientos a funcionarios municipales. Al contar con el quórum legal, el honorable Cabildo de los Cabos efectuó la instalación de los trabajos edilicios en sesión extraordinaria número 62, donde se aprobó por unanimidad el único punto de acuerdo presentado por el presidente municipal, José Antonio Góndez Montaño, relativo al nombramiento de funcionarios públicos para ocupar los cargos, para ocupar las áreas de Secretaría General, Dirección Municipal de Catastro, Contraloría General, Dirección Municipal de Visitaduría Interna y la Dirección Municipal de Comunicación Social. El municipio de Cabeño emitió la propuesta misma que fueron aprobadas por unanimidad para ocupar los siguientes cargos. Secretaría General, Enrique Pascual Navarro Barajas, Dirección Municipal de Catastro, Héctor Alejandro Arechiga de la Peña, Contraloría General, Alejandro Sánchez Acosta, Dirección Municipal de Visitaduría Interna, Jesús Manuel Cota Espinosa y la Dirección Municipal de Comunicación Social, Jorge Castañeda Espinosa. En la semana, desempeñar real y patrióticamente el cargo del secretario general que se le haya conferido, si no lo hiciera así, el pueblo se lo demande, si no se le reconoce. Felicidades. No te compliques la vida. Si eres usuario doméstico, tenemos la solución para limpiar tus deudas. Si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición, te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Rivera. OMSAPA Los Cabos. Agua limpia, finanzas claras. Aplica en restricciones. Siga el agua y no olvides pagar. El décimo primer ayuntamiento de Los Cabos. Gobernar es servir. También conocer a nuestro municipio quienes vivimos aquí. Conocer de sus orígenes, sus raíces, su gastronomía, sus recursos naturales, porque eso es importante y es como podemos lograr hacer un gran esfuerzo también para beneficio de todas las familias de nuestro municipio. Sabor a Cabo Rural es un ejemplo de lo que pueden hacer juntos los empresarios de la industria restaurantera y la administración municipal de José Antonio Gómez Montaño. No solo para promover la comida regional y la comida gourmet, sino para fortalecer la promoción turística de Los Cabos, después del paso del huracán Odil y justo cuando ha iniciado la temporada alta de turismo. Es muy bueno. Es muy padre ver este tipo de eventos que están bien organizados, todo súper bonito, respetando lo que es nuestra tierra. En este evento se ofrecieron a los más de 1.500 asistentes recetas tradicionales entre las que destacan birria, barbacoa blanca, talayotes, cabrito asado, chanfaina, discada, dulces y muchos platillos más como la cerveza artesanal, acompañados de la música del grupo Los Cuñados del Paraje y el ballet municipal Mejiel Tamía. El resultado del esfuerzo se duplicó, se duplicó, la gente corrió la voz y yo creo que esa es la mejor publicidad que puede haber para un evento como este. Es una oportunidad, uno, para nuestros visitantes conocer áreas rurales como este bellísimo rancho de Sol de Mayo donde estamos hoy y es una oportunidad para probar los ingredientes locales. ¡Gracias!